¿Cuál es la presidencia que ha venido el evento para el resumen de este evento? No, pues, muy importante. La verdad es que en esta catorceava edición, pues, hemos evolucionado ya a convertirnos no solo en una expo, sino en una convención ya de fanáticos de entretenimiento. Nos posicionamos y precisamente fuimos la expo más importante en su momento, pero bueno, nos hacía falta, ¿no? En estas inquietudes y demandas también del público para poder tener más contenidos dentro de la propia exposición. Entonces, pues, se convirtió esto ya en una convención, que por eso hacemos un cambio de sede, que va muy acorde a las propias necesidades organizacionales, y sobre todo para poder contar con una infraestructura idónea, para poder tener, pues, ahora ya lo que es Mundo Magic en esta edición. Como primera, como convención, pero ya llevamos catorce ediciones trabajando este concepto como tal de, pues, de ser una plataforma de entretenimiento. ¿Ustedes creen que va a ser algún factor o algo así cuando se va realizando más? Pues, digamos que hay una prevención estratégica y calendáricamente, pues, nos conviene, por ejemplo, visualizar que la edición de diciembre, ¿no? Pues, va más enfocada como a esta parte en la que ya casi todo el mundo va a salir de vacaciones y también hay un consumo mayor, ¿no? De diferentes cosas. Y, bueno, evidentemente, pensando la hora en abril, a finales, pues, fue precisamente para poder enmarcar lo que es la celebración del Día del Niño, porque, como bien mencioné, nuestro evento se ha convertido ya en un evento familiar, así que pueden disfrutar en familia por los dos días del evento y con un montón de cosas que pueden llegar ahí a consumir. Hola, ¿qué tal, amigos de Once Alfa y Omega 00? Les hago la invitación para que puedan asistir este 29 y 30 de abril a lo que es Mundo Magic en el CSM Aeropuerto Toluca. Vamos a tener muchísimas actividades padrísimas para poder celebrar en familia lo que es el Día del Niño, pero también para todos los fans de los cómics, del manga, de los videojuegos. Tenemos un torneo nacional y, bueno, pueden checar todas, todas las actividades que vamos a tener en nuestra página www.mundomagic.com. Recuerden, Mundo Magic, 29 y 30 de abril, acá en Toluca, Estado de México, que realmente es Lerma, pero, bueno, es prácticamente un evento del Valle de Toluca y Metepec y Lerma ahora.